Cubana, Abogados Carranza, Transcar y Maribel y Natalia de Clarica presentan Les saluda Carlos Otero y estoy acá en Toronto para presentarte el show más popular de la televisión cubana Sabadaso en vivo con los artistas Carlos Otero, Gustavito, Margot, Matutes, Ricky Billy y el trovador Fran Delgado así como el grupo Sabor Cubano Sábado 23 de diciembre en el Ukrainian Hall, 85 Christie Street Tickets en Negocios Hispanos y en el internet el show de carlosotero.com Info al 416-240-9338 Gracias por ver el video